Mi nombre es Rodrigo Aguilera Ponce, encargado Supervisor de Campos de Exportadora de Caborca, empresa dedicada a la exportación de espárrago en fresco. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Murillo Ramírez, soy promotor técnico de la empresa de Izaosa. Nos encontramos en Caborca, Sonora, en un rancho de espárrago, Rancho La Misión, de la empresa exportadora de Caborca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Gerardo Rodríguez Lacarra, soy promotor de venta de fertilizantes de servicios NH3. Nosotros aquí en la zona distribuimos productos de fertilizantes a todos nuestros amigos productores. La problemática que presenta aquí la región, por los tipos de suelos que tenemos, es la deficiencia de microelementos, tanto fierro, magnesio, zinc, que representa un deterioro en el crecimiento del vegetal en su etapa de desarrollo. Por lo mismo, en la planta distribuimos productos de Izaosa, que les ayuda al productor a tener menos estrés en su desarrollo, con el objetivo de tener buenos rendimientos al final. En este rancho hicimos una aplicación de quelatos, dos pruebas de quelatos. Utilizamos el Living X6 Fierro y el Living Complete, los cuales son unos productos de Izaosa que poseen los microelementos esenciales para el cultivo del espárrago. Entonces, muchas veces en las fertilizaciones nada más hay un enfoque a los macroelementos, nitrógeno, fósforo y potasio, y muchas veces se dejan de lado la utilización de los microelementos. Es por eso que en Izaosa se desarrolló la línea Living, que son unos quelatos muy estables y que van a ayudar a demostrarle al productor de que la aplicación de microelementos en los cultivos es muy importante para que la planta aumente el rendimiento. Para resolver la carencia de esos elementos por medio del servicio de NIC3, nos recomendaron productos de Izaosa, donde nos dan esos elementos que necesitamos. Por motivos de estrés, de calor y en la planta, aconsejamos meter quelatos de Izaosa en estos cultivos donde estaban muy estresados, y eso nos ayudó a nosotros a mantenernos. Al final, físicamente a lo mejor no se miraba, pero al final sí tuvimos muy buenos resultados en la cosecha. Con la aportación de los productos de Izaosa tuvimos una mejora en los niveles de las muestras de análisis foliares, donde se aumentó el nivel de elementos, magnesio, fierro, zinc. Nuestra prueba consistió en, utilizamos tres cuadros, un cuadro de testigo, un cuadro donde usamos el Living X6, que es puro fierro, y un cuadro donde usamos el Living Complete, que es una mezcla de microelementos, donde está fierro, zinc, manganeso, cobre, cobalto. Entonces, en los cuadros que aplicamos quelatos, al final metimos 4.5 kilos por hectárea. La primera aplicación fue de un kilo por hectárea, luego a los 20 días, 1.5, y a los otros 20 días, fueron dos kilos más. Entonces, fueron 4.5 kilos por hectárea, lo que aplicamos tanto del Living X6 fierro, como del Living Complete en estos cuadros. Sumándole al programa de fertilización de Izaosa, logramos, más del Living Complete, logramos obtener 1.700 cajas, a diferencia del testigo de 900 en un determinado periodo de cosecha. Con el desarrollo que tuvimos en el ciclo anterior, la producción de este año se mejoró la calidad del turión, donde tuvimos mejor presentación en el tamaño de turiones, en la precocidad, en la resistencia a los cambios climáticos y mejor calidad general en el producto recibido en el empaque. Yo les recomendaría a todos los productores de espárrago que utilicen el portafolio de Izaosa. Es muy amplio, ¿no? Manejamos los NMPK, manejamos los quelatos, los microelementos, y básicamente, si los usan, van a ver, van a ver la diferencia, van a ver una mejor calidad, un mejor fuerte en la planta, y todo lo que le metan, el costo, se los va a redituar en dinero para atrás. Invitamos a nuestros amigos agricultores a que se acerquen a Servicios NH3 para que consuman productos de Izaosa, para que tengan, igual que Exportadora de Caborca, tengan buenos resultados al final de su posecho. En Servicios NH3 e Izaosa, juntos creamos valor. En Izaosa, juntos creamos valor. En Exportadora de Caborca e Izaosa, juntos creamos valor. Exportadora de Caborca e Izaosa, juntos creamos valor. Ação Alimentar de Caborca e Izaosa. En Flint